10 palabras mágicas para gustarle a un hombre Y mucha atención porque las dos últimas son las más especiales ¡Vamos allá! Ten en cuenta que si quieres gustar a un hombre tienes que ser distinta a lo habitual Bueno, gustarle no, impresionarle Si le quieres impresionar debe ser distinto a lo que hacen las demás mujeres Y en esto se basan estas palabras mágicas Que son distintas, que no se las suelen decir ni las suelen escuchar Y que de hacerlo le impactarás 1. Besas delicioso Díselo así, tal cual Le vas a impactar, quizás alguna vez le hayan dicho besas bien Pero no es lo mismo besas bien que besas delicioso Es algo muy específico, muy gráfico Además que combina con la palabra delicioso Que recuerda a comida y que es muy expresiva Decirle eso a un hombre le va a encantar Alguna vez quizás, aunque es poco probable Le hayan dicho que besa bien Pero besas delicioso Le va a sentar fenomenal Cuenta mucho como lo dices No le digas, besas delicioso No dile Le tienes que mirar a los ojos y decirle Besas delicioso 2. Aquí hay varias variantes Según al hombre que le preguntes Te dice que le gusta una cosa u otra Bien, ¿Cómo sería decirle Eres buenísimo en la cama? O Eres muy bueno en la cama Eres mejor que yo O ¿Duras mucho en la cama? ¿Que te canso? ¿Que no te gusta como te lo hago? Por ejemplo Hay estas tres variantes Que según a quien le preguntes Te dice una cosa u otra Yo optaría por la más estándar Que sería Eres buenísimo en la cama Pero esto no se lo digas Mientras andáis por la calle O acabáis de salir del cine Porque no viene a cuento de nada Sería más después de la actividad ¿Sabes? Después del Después del Después del Después de eso Después del coito Se lo dices Después del éxtasis Eres buenísimo en la cama Y se va a quedar Le va a gustar ¿Por qué? Porque también es muy poco probable Que se lo digan Eso sí Si es un hombre Que aguanta un minuto en la cama Por favor Intenta No reírte Porque si te se pone encima allí Todo gorda Asquerosa Peluda Te embiste ahí como un hipopótamo Y parla un minuto Ay tú Eres Eres buenísimo en la cama Y te ríes No Que sea congruente Al menos Como mínimo Tres Me gusta Tu estilo A ver Con cabeza No se lo digas Si va vistiendo Que parece una puta bolsa De patatas fritas No Cuando vaya bien vestidos Le tienes que hacer así Lo separas Lo miras Y dices Me gusta tu estilo O me encanta como vistes Me gusta mucho como vistes Se va a sentir halagado Además de que últimamente Los hombres cuidan un poco más La moda No al nivel de las mujeres En plan psicópata Pero si que miran un poco De que les siente bien la ropa Que eso ya para un hombre Pues es decir bastante Así que halágaselo Se sentirá halagado Y le va a gustar Todas estas cosas enamoran Porque las mujeres No suelen decirlas Y hace que te vea Como distinto Con mejores ojos Tú imagínate un hombre Que está complejado Con su físico Que está complejado Con su ritmo sexual ¿No? De que es un poco patata Y le dices eso de la cama Joder Le va a sentar fenomenal Y al de Y lo de me encanta como vistes Le puede sentar muy bien A alguien que está un poco Complejado con su físico Le va a gustar mucho Es evidente Cuatro Tu sonrisa Me da sida en un ojo Es broma Esto no lo digáis Tienes una sonrisa Muy bonita Díselo así Que su sonrisa es bonita Es algo agradable Normalmente si nos fijamos Hay personas Que no sonríen demasiado Porque creen que su sonrisa No es bonita Dile eso a un hombre Le va a gustar Da igual si está cacha Si está gordo Si es delgado Si tiene la cara de botella Dile que te gusta mucho Su sonrisa Le hará sonreír más Por ende Alguien que sonríe más Suele venir asociado Más feliz Vamos La gente no va así Me han despedido Me atropellé un coche ayer No, sino que provocas Un estado de más felicidad Y que se pueda sentir Además de ese hombre Más cómodo contigo Aparte de que es un halago Te lo he exquisito Cinco Si te llaman Mientras estás con él Mirar el teléfono Apagarlo Y decir Que le den Que ahora estoy contigo Eso le va a encantar Le estás dando prioridad Y no solo eso Sino que hay otra persona Que te reclama Y la dejas de lado Para estar con él Se va a sentir Muy halagado No hay cosa No hay cosa Que haga parecer Más caranchoa A una mujer Que estés hablando Con ella Espera Y se ponga allí A hablar Diez minutos Por teléfono Es que es para Es para coger así Dale La puta Uy Que me cargo la cámara Y darle ahí Y dejarle inconsciente En el suelo Todo esto metafóricamente Que no hay nadie Que hay gente Que está zumbada O sea No cojas el teléfono Y decir Que le den Que estoy contigo Le estás dando prioridad Y se va a sentir muy halagado Y no es el rollo Que estás marginando No, no Alguien te está requiriendo Y esa persona Va primero Eso le hará sentirse Muy valorado Y enamora Mucho Seis Este es más un piropo Las mujeres no son mucho De piropear A los hombres Pero este piropo En particular Es además gracioso Le va a sorprender Y le va a gustar Es decirle Si ser sexy Fuera un delito El resto de tu vida Te lo pasarías En la cárcel Intentando reírte Como yo Le va a gustar Esto se lo puedes decir En un ambiente Más picantón Si estáis Así neutrales Quizás no tiene Tanto efecto En un ambiente Más íntimo Que no sea de cama Si no que os estáis besando Y tal Se lo puedes decir Y le va a gustar mucho Es un piropo original Está gracioso Y no se lo va a esperar Para nada Porque las mujeres No son nunca De hacer Este tipo De piropos Y si los haces De normal Es porque eres Una degenera No Que es broma Siete Dile Me encanta El olor a Pondrido Que de spray No Esto es broma No le digas No le digas Eso Me encanta Tu olor A sudor Mucha gente También se compleja Por si huele mal O no Y muchos hombres No se duchan Muy muy habitualmente Se pueden acomplejar Con eso Pero Al margen De todo eso Que no tiene Por qué pasar Es un tío normal Que tú le digas A un hombre Que te gusta Su olor a sudor Eso si no se lo digas Si apesta A chorizo podrido Su sudor Está diciendo Que es un macho ¿Sabes? Se va a sentir más hombre Parece una gilipollez Pero se va a sentir más hombre Porque un macho Suda Cuando hace ejercicio Y demás Y queda como Olor de macho ¿No? Y eso le va a gustar Le va a gustar mucho Que se lo diga Porque le estás diciendo Joder Puedes correr Puedes ir al gimnasio Y me gusta como vueles Me encanta No me da asco No me da sida Entre los tres ojos No Le va a gustar mucho Le hará sentirse más hombre Es algo muy tonto Muy sutil Pero que funciona Ocho Decirle ¿Qué quieres? Yo te lo pido Ser servicial Más en España Donde muchas mujeres Han perdido la servicialidad Y la han intercambiado Por Tráeme hijo Hijo de puta Y por hablar así Y cagarles a gritos Esa actitud de servir Es muy Siempre muy valorada Que tú estés en un restaurante Y veas que va a pedir Oye ¿Qué quieres? ¿Quiere pedir otra? Espera ¿Qué pedes? Que yo te lo pido Te levantes Y vayas tú a pedirlo Vas a quedar Como la puta Ama Tal cual Te lo digo Vas a quedar muy bien Y le va a gustar mucho Cuando a mí me han hecho eso Siempre me ha marcado Y lo he visto muy positivo Nunca he dicho Mira un esclavo No, no Me ha encantado ¿Por qué? Porque yo también Siempre intento ser muy servicial Sin pasarme Me gusta ser servicial Y caballeroso Y a los hombres que no lo son Igualmente les va a encantar Porque no es muy habitual Que esto lo hagan las mujeres Y los dos puntos finales El 9 y el 10 Que he dicho que eran sorpresa ¿Sabes por qué? Porque no los voy a hacer ¡Chúpates! No, es broma No es tan sencillo Os propongo Que el 8 El 9 Y el 10 Sois vosotras Las encargadas De decirlo Y los que me aparejan Las dos mejores opciones Que son buenas Las voy a poner Como comentario fijado Es decir Os van a salir Como primer comentario El punto 9 Y el punto 10 Y si tengo ganas Con un poco de explicación Así que os reto A que me digáis Dos palabras mágicas más Que enamoran A un hombre Y que encantan Dejadmelo aquí En los comentarios de abajo Y recuerda que si quieres Enamorar a un hombre Necesitas mi audiocurso De cómo conseguir pareja Lo encontrarás en Verdaderasucción.com En el apartado Audios Y si ya estás saliendo Con ese hombre Te recomiendo Mi libro digital De cómo dominar a tu pareja En Verdaderasucción.com En el apartado E-books Y en el apartado Coach También me puedes Contactar como Coach No olvides Suscribirte Y darle a la campanilla Para recibir Mis nuevos vídeos Que te ayudarán Mucho Y sobre todo Comparte este vídeo Con tus amigos Con tu familia Comparte el vídeo Para que Vea a la gente Que puede ser La puta ama Deja tu like Tu like Like no Like Nos vemos